¡No abuses del niño! ¡Dá va, déjate ganar! ¡Tres, tres, tres! ¡Pues en tres, dos, uno, dale! ¡El puto niño de mierda! En verdad tienes la altura de una de mis piernas Y te lo explico pa' que aprendas Que después de esto el niñito aprenderá a ser leyenda Le doy una follada pa' que aprendas sin reprimenda En lo que pasa que el nava se sale ¿Tú cómo te llamas, DNI? Nombre de subnormales En el DNI... ¡Gordo no cabes! ¡No me sabemos así! Porque se me va la olla cuando yo ando al chorbiz Porque a mí me... ¡Se me va la olla! Yo la altura de tus piernas, tú la altura de mi puta polla ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Y ya está! Porque saber que no dice nada Porque ahora mismo, suelto las parrafas Tu madre estás una paja ¡A mí, una mamada! ¡Mi madre estás de una mamada! ¡La putada que no la tenía ni empalmada! ¿Tú sabes por qué? Porque no se te levanta Y por gordo de mierda Te meto la polla en la popada ¡Tu papada ha sido! Y si no, pregúntale a tu puta prima ¡Que se la ha pollao! ¡Marda retrasada! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡No puedo ganar! Porque hermanito Pimo, si la rimo te voy a ganar Solamente quieres tirar tu pareado Pero te dejo reventado Si entro en el barco ¡Cambio! Yo solo suelto pareados Y tú a tu novia en el chiquiparco un par de helados Le has invitado y aun así por subnormal Pues no te la has follado ¡Aaah! ¡Tú tienes cáncer! Y ya está Y me da igual Dices Ojalá, ojalá Pierdas contra mi chaval Y me da igual Si ahora mismo cojo la instrumental Porque retrasado si yo empiezo a rimar Soy el puto más pequeño Pero me da igual Sigo quien vendió más empeño Silencio 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 por favor Jurado en tres Dos Una Ha pasado nada Su ruido Silencio